Hola a todos. Iniciamos la lección 7 con un tema dedicado a la época ramésida. Empezamos con Ramsés I y Seti I. Fijémonos en esta imagen. Es un relieve procedente de la tumba del general Horemheb. En Saqqara, general de la época de Tutankamón, vemos al propio general sentado, pero fijémonos cómo en su frente se ha colocado un ureus. Es decir, nos marca el momento en el que este general se ha transformado en faraón y ha decidido incluir la cobra real en su frente en sus representaciones de cuando no había llegado al trono de Egipto. En aquella época, cuando era general de Tutankamón, vemos que justo detrás de él aparece un personaje marcado en color rojo. Este personaje hacía las veces de su secretario, su persona de confianza, y se llamaba Sementawi. Pero en una época posterior, quizás ya cuando estamos ante Horemheb como faraón, ese Sementawi fue sustituido por otro funcionario llamado Pa Ramesu o Ramsés, que es el que aparece mencionado en la descripción del recuadro amarillo. Pa Ramesu, que significa el Ramsés, es un artículo que más adelante sería eliminado, quizás por no hacer tan popular o tan simple su nombre, cuando ya tenía una influencia y poder grandes, pues este personaje aparece a modo de escriba en esta fotografía tomada en 1913 en el décimo pilono de Karnak. Las dos estatuas de la izquierda, las marcadas en amarillo, las que aparecen ahora en pantalla, son suyas, y las dos estatuas de la derecha pertenecen al famoso sabio de época de Mengetep III y Mengetep, hijo de Japu. El origen de Pa Ramesu se conoce, hay un estudio, por ejemplo, de Cruz Uribe, de esta estela conservada en Chicago, y aquí podemos ver algunos de sus familiares directos. Hay que indicar que una vez conocida la genealogía de Pa Ramesu, vemos nombres de familiares vinculados al dios Set, como su propio hijo, Seti, de tal modo que se considera que esta familia es oriunda de la región de Avaris, en el este del delta. Bien, fijémonos en la estela propiamente dicha. El personaje central es mencionado como Suti, los geolíficos en donde se indica su nombre, los vemos a derecha e izquierda en verde, y este personaje tiene el título de jefe de tropa del señor de las dos tierras, que es lo que tanto a derecha como a izquierda aparece ahora marcado en azul. Por lo tanto, pertenece al estamento militar. El personaje de la izquierda, que es el que señalo ahora, es mencionado en ese pequeño texto geolífico que tiene sobre su cabeza, como su querido hermano, es decir, es el hermano de Suti, y se llama Jaem Waset. Mientras que el personaje de la derecha, el que marcamos ahora, es reconocido como su hijo, hijo de Suti, y es Ramsés. Por lo tanto, Ramsés, el futuro faraón, Ramsés I, es hijo del jefe de tropa, Suti. Tanto con este y otros documentos podemos recomponer una mínima genealogía, donde observamos que Suti, padre de Ramsés I, se vincula al estamento militar, pero su tío Jaem Waset es el segundo de a bordo del virrey de Kush Hui, virrey que lo fuera de época de Tutankamón. El propio Jaem Waset también fue portabanico a la derecha del rey de la época de Tutankamón y se había casado con Taemwachi, que era hermana del virrey de Kush Hui. Por lo tanto, Ramsés tiene su origen en una familia que, bueno, pues tiene influencia, dado que ocupa cargos importantes, tanto en época de Tutankamón como en época de Horemheb, cuyo reinado, según la cronología actual, estaría en torno a los 15 años. Ahora vemos en pantalla los cinco nombres que componen la titulatura del faraón Ramsés I. Los que marco ahora en azul son los, bueno, una variante del cartucho con el nombre de entronización de Ramsés I. Es Menpehti Ra, que podemos traducir como permanente es la fuerza de Ra. Después os pongo tres cartuchos, simplemente para que veáis variantes del nombre de Ramsés, Ramesu, Ramsés. El siguiente grupo de jerolíficos hace referencia al nombre de Horus. Aquí se puede traducir el texto como el toro fuerte, el de próspera soberanía. El siguiente grupo de jerolíficos haría referencia al nombre Nepti, es decir, traducido en este caso como aquel que aparece como rey, del mismo modo que Atum. Y finalmente el nombre de Horus de Oro, que es el que establece el orden a través de las dos tierras. Bueno, esos son los cinco nombres que componen la titulatura real de Ramsés I. Y fijaros en una curiosidad, en la parte superior tenemos dos cartuchos, son los nombres a la izquierda de Ahmose, primer faraón de la dinastía XVIII, y a la derecha de Ramsés, primer faraón de la dinastía XIX. Y en la parte inferior lo mismo, el nombre de entronización de Ahmose y a la derecha el nombre de entronización de Ramsés I. Como veis, son muy similares. Por un lado es Nepehtirra, por otro lado Menpehtirra. Bueno, pues hay algún autor que opina que esta similitud no es casual, sino que se hizo a propósito quizás para hacer de Ramsés I. Primero, un fundador también de una nueva época, igual que fue Ahmose al inaugurar un Egipto reunificado. De Ramsés I no nos quedan muchas obras. Tenemos, evidentemente, por ejemplo, su tumba en el Valle de los Reyes, bien conservada, una tumba de modestas dimensiones, pero su corto reinado, que tiene un mínimo de 17 meses, podemos hablar de en torno a dos años de reinado, no fue suficiente como para realizar un gran programa arquitectónico. Y aparte, obviamente, lo que él hizo, en muchos casos, fue usurpado o eliminado en épocas posteriores. Un ejemplo realmente interesante es este que vemos ahora en pantalla. Aquí tenemos una imagen que corresponde al pasillo de entrada del segundo pilono de Karnak. El estilo no es ramesida, el estilo en realidad es tolemaico, y es que esto fue restaurado en época de Ptolomeo VI. Pero Ptolomeo VI quiso conservar el programa de textos, iconografía, etc., pero, claro, restaurándolo con un nuevo estilo. En todo caso, los cartuchos que vemos aquí originalmente son de Ramsés I, pero lo que leemos ahora en pantalla no es el nombre de Ramsés I, sino el de Ramsés II. Es decir, que su propio nieto, Ramsés II, usurpó el nombre de su abuelo y, más tarde, mucho más tarde, Ptolomeo VI realizó esta restauración. Bueno, llegamos al año 1290 y comienza el reinado de Seti I. De Seti I tenemos bastante información sobre sus actividades militares en Asia, gracias a los relieves situados en la parte norte de la gran sala hipóstila de Karnak. Aquí, por ejemplo, tenemos una iconografía muy bien conservada, donde se representa la toma de la ciudad de Pa en Canaán. El texto de arriba a la derecha, que traducimos de la siguiente manera, nos habla de una fecha concreta. El año 1 de Menma, es decir, que una vez iniciado su reinado, Seti I comienza con una campaña militar que intenta sofocar la revuelta de, como veremos después, de los Shasu y de otros pueblos situados en torno al mar de Galilea. Aquí se habla de una campaña militar comenzando desde la fortaleza de Yaru, fortaleza egipcia situada en el noreste del delta, hasta Canaán. Y la fortaleza que vemos a la izquierda representada es descrita en el texto que os indico en azul como la población de Pan Canaán, es decir, probablemente la ciudad de Gaza. En este relieve, lo que tenemos es la llegada del victorioso Seti I al emplazamiento de Yaru, las puertas de Egipto en el noreste del delta. Pero me interesa hacer mención a algunas partes del texto fralífico. Por ejemplo, aquí se habla del año 1 de la Uehen Mesud, bajo Menmatra Seti I. Y lo interesante es que se haya hecho uso del término Uehen Mesud, un término que veremos utilizado a finales de la dinastía XX para expresar la repetición del nacimiento en el sentido de la vuelta hacia el orden después de una etapa de sacrilegios y confusión. En este caso, con Seti I, evidentemente no se conoce que ya ha habido ningún problema inmediato a Seti I en relación a Ramsés I, por ejemplo. Por lo tanto, lo más sencillo es pensar que la Uehen Mesud de Seti I se puede vincular a la época de Amarna. Es como si Seti I concibiera que con su reinado comienza la auténtica época de estabilidad en el país y ya quedan atrás todos aquellos problemas derivados de la época de Amarna. Además, el texto jerolífico que hay a la izquierda, marcado ahora en azul, nos indica un poco cuál es el motivo de esta campaña militar en la zona que os estoy comentando. Se habla de que los enemigos Shasu están conspirando y que sus líderes se han reunido en las estribaciones de Haru. Y Haru es un término un tanto ambiguo, pero que podemos describir como la región siria en general. Tenemos aquí ahora un mapa donde he señalado algunas ciudades. El teatro de operaciones nos va a llevar a la región del Mar de Galilea, parte norte del río Jordán. Aquí recordemos que los egipcios mantienen unas plazas fuertes como Mejido, como Bet-Shan. Es una zona que a ellos les interesa mucho, obviamente, no sólo para controlar partes de las rutas caravaneras que unen con Siria y de aquí con Mesopotamia, sino también por la extensión de sus campos de cultivo. Pensemos, por ejemplo, en el Valle de Jezrael, Asdralón, etc. Aquí, en Bet-Shan, se han hallado algunas estelas. La que os pongo en pantalla es la segunda estela de Bet-Shan, conservada actualmente en Israel. Y en ella se hace mención a una serie de pueblos que están creando turbulencias en la región. Se habla de los Apiru del monte Yarmutu. El término Apiru o Javiru es utilizado no sólo por parte de los egipcios, sino también por parte de hititas, mesopotámicos, etc. Es decir, es un término que se conoce prácticamente en todo el Próximo Oriente y que no designa a una nación o un pueblo sometido a las fronteras concretas de un reino, sino que designa a un grupo de rebeldes, malhechores, personas que no están sometidas a un gobierno de una ciudad-estado o de un reino. Entonces, estos Apiru del monte Yarmutu se han unido a los Tayaru y han comenzado a crear problemas en la zona. El propio Seti I dice, ¿quiénes se creen que son estos despreciables asiáticos? Aquí vemos ahora en jerolífico lo que he marcado en rojo. Los Apiru del monte Yarmutu, los Tayaru, y los asiáticos Amu de Ruma. En la primera estela de Bet-Shan, seguimos en el año 1, por lo tanto esas estelas hacen referencia a los acontecimientos expuestos en la pared norte exterior de la gran sala hipóstila. Bueno, pues aquí también hay una información interesante. Se habla del enemigo que está situado en la ciudad de Hamad. Se habla de la conquista de la plaza de Bet-Shan, que hasta ese momento estaba bajo el control de los egipcios. Y también se habla de cómo los de Pela están al lado de los rebeldes de Hamad, creando aquí estas distorsiones. Y por eso la decisión del faraón es mandar las tres unidades de su ejército, las tres divisiones, la división de Amon, la de Ra y la de Set, para tomar los emplazamientos de Hamad, Bet-Shan y Yenoam. De hecho, en Karnak tenemos un relieve que nos muestra la toma de Yenoam. Volvemos a ver ese caos típico que corresponde al desorden en las filas enemigas ante el ímpetu del avance del faraón. Vemos ahora, quizás mejor, mediante esta colación, lo que representa el relieve, una fortaleza a la izquierda. Hay un texto jerolífico. Aquí pone Demi en Yenoam. Es decir, en ese texto siempre se designa el nombre de la fortaleza en cuestión, que es lo que tendríamos ahora aquí incluso más ampliado. Esto nos sirve para identificar las fortalezas que aparecen representadas. Y, bueno, pues aquí en la región, quizás no por casualidad, se ha encontrado, precisamente en este año de 2014, un ataúd cerámico que está fechado en época de Seti I. Este ataúd cerámico fue hallado en Tel Shadud, en el Valle de Israel, y, bueno, pues tiene su interés porque recuerda, en cierto modo, lo que fue el dominio egipcio en la época. Volvemos a los relieves de Karnak y aquí hallamos ahora una imagen de Seti I, ha bajado de su carro y delante de él una serie de personajes. Fijémonos en la fortaleza que señalo ahora situada abajo de los caballos. Esta fortaleza tiene un texto jerolífico en su parte central. El texto jerolífico nos da información sobre el lugar representado. Se refiere a el pueblo de Cader en la tierra de Geném. No se identifica concretamente con un yacimiento, pero debemos estar en algún lugar situado en esa región de Mejido, Mar de Galilea, Genoam, por donde nos hemos estado moviendo en estos minutos. Más hacia la izquierda vemos a un oficial egipcio, un texto jerolífico, dice, cuando los jefes de Retenu te ven, el miedo a ti está en sus cuerpos. Retenu también es un término que se utiliza para indicar la región siria. Se habla de un Retenu superior y un Retenu inferior. Y más hacia la izquierda tenemos una escena preciosa, una escena en la que el texto jerolífico nos habla de los grandes jefes del Líbano. De hecho, lo que vemos son cananitas que están cortando troncos de cedro, algo que evidentemente era muy necesitado por los egipcios. Esta es una escena preciosa porque es un ejemplo extraño de una actividad que por otra parte debía ser muy corriente, la exportación desde el Líbano de madera de cedro hacia Egipto. Después de los conflictos en esa región adyacente al mar de Galilea y de la extensión de la campaña militar hacia la región fenicia, también para obtener tributo, el conflicto se desplaza más hacia el norte, hacia la ciudad de Cadés. La batalla de Cadés famosa probablemente sea la de Ramsés II, como todos sabemos, pero hay más batallas de Cadés en el pasado, en época de Tudumosis I y ahora, por ejemplo, en época de Seti I, por citar algún ejemplo. Esta batalla de Cadés de Seti I queda representada también en Karnak mediante esta preciosa imagen. Fijémonos en la fortaleza de la derecha, donde vemos a gentes de origen sirio, por su aspecto, y una inscripción que nos habla de Demi en Kedés, es decir, el pueblo de Cadés, identificando así la fortaleza. Y otra inscripción jerolífica, pegada en la misma fortaleza, donde se habla de la subida que realizó el faraón para destruir la tierra de Cadés y la tierra de Amurru. Amurru es la región que queda en torno al río Orontes, el Euterium, etcétera. Esa zona donde, precisamente en época de Akenaton, hubieron serios problemas con personajes como Abdi Ashirta o Aziru, que se hicieron dueños de esa región. Ahora van a haber otra vez problemas. Con Seti I se recupera el poder egipcio sobre Amurru, aunque esto va a ser muy breve, puesto que caerá otra vez bajo la influencia de los hititas. Y este problema perdurará hasta la época de Ramsés II. Ahora simplemente os enseño un detalle de la decoración de esa batalla de Kedés, de época de Seti I. Es un pastor que vemos como huye, despavorido ante el avance egipcio, llevando su ganado lejos de la zona de conflicto. Todas estas escenas militares a veces nos ofrecen algunos detalles que nos llevan un poco a lo que es la crudeza de la guerra, donde los civiles intentan escapar de las consecuencias nefastas de la guerra. El activar una política militar en la región de Kedés y Amurru, bajo influencia hitita, hasta ese momento, provoca sin duda un conflicto con los propios hititas. Y eso es lo que va a suceder en un año indeterminado de Seti I. Va a haber un conflicto que también quedó representado en Karnak, en esos preciosos relieves del faraón Seti. Aquí, por ejemplo, vemos la lucha entre egipcios y hititas. En la inscripción, por ejemplo, podemos ver una referencia a la vil tierra de los hititas. Aquí, en este caso, tendríamos ya, una vez ha concluido la batalla y han sido derrotados los hititas, como el faraón lleva él mismo a varios carros hititas, arrastrándolos para conducirlos junto a otros prisioneros que van a pie. Fijémonos en los cabellos largos que identifican plenamente a los hititas, los conduce hacia la tríada tebana, formada por Amón, a la derecha, la diosa Mut, aquí con cabeza leonina, y Honsu, detrás aparece Mat. Es decir, el faraón hace lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que implantar el orden. Y una forma de implantar el orden es llevar a esos enemigos ante los dioses. También conocemos conflictos con los libios, aunque tampoco se pueden fechar en un momento concreto. En este caso, es interesante, hace referencia al relieve que queda hacia la izquierda de Seti I, donde aparece una figura en tamaño pequeño. Esta figura representa al hijo mayor Ramsés, es el heredero del trono Ramsés II, que aparece aquí como príncipe. Si bien esta figura sustituyó a la de un funcionario que había sido tallado previamente en el relieve. Si queréis más información sobre estos fascinantes relieves, podéis acudir a varias obras editadas por el Instituto Oriental de Chicago, como las que aparecen en pantalla.